¡Esperador! Ya han pasado 600 años desde la caída del Imperio Romano. De la desfragmentada Europa se han forjado poderosos reinos sustentados por la religión y fuertes ejércitos. Los antes pacíficos monjes cristianos son ahora feroces órdenes militares con más poder que muchos reinos. La Baja Edad Media ha comenzado, y con ella el esplendor medieval en estado puro. Se levantan majestuosos castillos y catedrales como muestra de poder. Se forjan grandes cruzadas para conquistar lugares sagrados y frenar el avance islámico. Pero Europa no es el mundo. De las frías estepas asiáticas surgirá un poderoso imperio que llegará desde el Pacífico a Praga. En América, el Imperio Azteca entrará en su máximo apogeo. En África, Mali es más rica que cualquier otra nación del mundo. Los imperios chino y japonés fascinan al mundo. El tiempo no transcurre en vano. La tecnología llega, y con ella nuevas técnicas económicas, culturales, políticas y militares. El desarrollo de la imprenta supone la mayor expansión cultural de la historia. Un nuevo modelo de estado ha llegado. Aparecen los estados modernos. El uso de la pólvora supone el mayor avance militar visto por la humanidad. El descubrimiento de nuevos continentes defina los imperios más grandes de la historia. El mundo ha cambiado. Y ha llegado el momento de que alguien lo unifique bajo un mismo estandarte. The Total Conker está aquí. ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al episodio 22 de The Total Conker. Si muy bien, hoy nos va a tocar parar a los turcos otra vez en Gaza. Y a ver cómo sale la cosa. No sé durante cuánto tiempo podrá aguantar este ejército. Lo más seguro es que tenga que terminar haciéndole el relevo con algún ejército del Cairo. Porque no creo que se amplíe la fortaleza a tiempo para destrozar a todos los ejércitos musulmanes. Así que veamos cómo sale la cosa. Dios ayudará a que los fieles se impongan. ¡Al ataque! Como veis tengo el número de tropas muy reducido. Un emperador no está sujeto más que a Dios y a la justicia. Y lo dice Federico, que era ateo a más no poder. Federico I y II le tenían unas ganas al Vaticano. Que si no lo redujeron a ceniza fue por... Vamos. Para evitar problemas con el resto de reinos cristianos. Vamos a ver. ¿Esta al va a hacer? ¡Madre piadosa! ¡Alguien le ha abierto las puertas al enemigo! ¡Tío! ¡Qué gitano! ¿En serio? Pero habrá sido alguna... No lo sé. Muy bien. Ya sabéis el procedimiento. El enemigo... Pegará una samantá de tiros. Abrirá todos los boquetes al mismo tiempo. Y luego entrará... Vamos. Como arma lleva el diablo. ¿Qué haré yo? No lo voy a esperar en la puerta. Sino en la calle. Salir de ahí antes de que os reduzcan a todos a ceniza. Y la caballería está tan sumamente desgastada. Que si Dios quiere no entrará en combate. Y mi general... Aquí. Muy bien. Y ahora a todos. Hostia. Salir de las murallas... Hasta de que no quede nada. Nanino, nino, nino, nino. Mino, nino. Me gusta como están hechas las murallas aquí en este juego. Lo que no me gusta... Es que sean todas iguales. Prácticamente. Muy bien. Son prácticamente todas el mismo modelo. Esta muralla. Las murallas... Esto no es una muralla musulmana. Es una mezcla. Entre musulmana y cristiana. Sí. Porque lo que son las torres cuadradas... Son más bien islámicas. Los cristianos solían... Vamos. Solían construir en redondo. No en cuadrado. Y hay muchas fortalezas. Por ejemplo, la fortaleza de... De Almería. Eh. En la que está hecho... Esto es... Vale. Esto se me ha quedado pillado. Vale, ahora. No. Estuve aquí observando la batalla más bien. Muy bien. Y listo. Y a ver ahora cómo sale la cosa. Vale. Vosotros aquí... Por si llegasen demasiado lejos... Y hubiese que soltarle a una descarga. Muy bien. Mira, aquí vienen mis caballeros. Esto va a parecer la carga de Acre. Y vamos a darle a esto velocidad porque... Esto es ridículo. Ahora se tiran aquí dos horas hasta que se quedan sin munición. Mientras en la ciudad los aplasto aquí a los sarracenos. ¿Esto, por cierto, son camellos? O no, caballería. Caballería sarracena. Los turcos. Estos le han dado a escalera. No sé para qué. Y luego, pues, me va a tocar, pues, salir a perseguirlos con la caballería. Espérate. Estos parecen chinos. Vaya unidad más extraña esto. Parecen como chinos. Chinos con bigote. Ah, y estos son colojerizados de toda la vida. Sí. Madre mía. Venga, ya veis, he abierto la puerta. Pero es que no van a entrar hasta que... Que hagan bicarbonato todas las murallas. Me dijo un amigo... Eh... Que lo mejor era... Ponerte... Que Dios nos proteja. A la hora de defender... El enemigo ha tomado las murallas. Con una catapurta y unidades de estas de leva... O todo estará perdido. Podía hacer que... Vamos. Defender la ciudad de cualquier ejército. Yo intuí que eso era por la fuerza de... Que te proporcionaba la catapurta, pero... No... Pongamos ahora a prueba cómo son las catapurtas defendiendo una serie. A ver si reducen esta gente a bicarbonato. Como Dios manda. Bueno, como mandan los cánones. Vale. ¿Lo están haciendo en serio? ¿Están tirando por aquí que no hay nada? Con una intención clara está de... Vamos a ver... Las escalas de nuestros enemigos han llegado a nuestras murallas. ¡Que empiece la carnicería! Venga. Fuego, fuego. Ah. No me había dado ni cuenta. Venga, va. Fuego a discreción. Los arqueros ya estarán repartiendo. Pero lo que me interesan son las murallas. Ahí va. ¡Pumba, pumba! ¡Hostia! Ah. Pero nada. No he hecho nada. Venga, venga ahí. No me fío con lo que está aquí intentando entrar. Voy a ver qué son. Jerízaros. Pasados. Milicia de ciudad. Vale. Lo que no sé si los jerízaros... Vale, son los de lanza. Esto. Muy bien. Vale, me están intentando... ¡Ah! Vale, no. Se me ha quedado esto completamente... Yo no he dado la orden, pero bueno. Vale, vale. Tú, tú y tú. Me vais a seguir... Para evitar que esta gente flanquee. Eh. Voy a matar a alguien. Matar a la caballería. Joder. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, arquerillo. Vale. Primera oleada se... Se arza en retirada. La caballería, obviamente, se está haciendo de oro. Vamos a ver si las catapultas pueden reducirlas. El general enemigo no tiene honor. Se da otra velo. Hune del campo de batalla y abandono. El general enemigo está muerto. Jejeje. Que se pudra ese perro del desierto. Pudre, pudre. Que su muerte rompa la determinación de sus hombres. Por ello. Matar a esos arqueros. ¡Dadles muerte! No sé qué maniobra de flanqueo extraña desea hacer esta gente. No soy consciente de ello. Pero vamos a tener que cargar aquí. Y ya. Vale. He quedado otra de caballería allí. Y ahora mandaré al general... Eh, lo mando ya. Vale. ¡En marcha! Vale. Y ahora aquí el combate. Veamos cómo se desarrolla. Ah, mira. ¿Y tú? ¿Y tú? A matar a esta. ¡Una vez! ¡Va adelante! ¡Va! 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 Por fuego amigo Por fuego amigo Ahora dirá alguno Si es que estás como una cabra Como lo metes ahí Vamos por sacos A ti esta que es muy numerosa Demasiado Bien, venga A la carga Nada, venga Vamos, vamos Que ahí ya no se puede Aguantar Bien, venga Nada Los arqueros deberían Acabar con todo esto Deberían Y más ahora Que les voy a poner Flecha gitana Hasta la puesta del sol No es sabio A lavar el día Pero nuestros hombres Están ganando la batalla Y forjando una digna victoria Amigo Mira, mira Mira lo que me han traído Para acá Bien, venga No están cayendo Lo suficientemente rápido Que deberían caer Así que venga Uy Ahí va una numerosa Bien Tú apártate Que va a entrar La batalla No, no, no La batalla Se inclina De nuestro lado Si seguimos así La victoria Será nuestra Lo falla Lo falla Lo falla todo En cambio Ya veis Cuando le toca Disparar Cuando estoy yo Ahí en la batalla Ya no falla Ni uno Vale Y esto es lo que les queda Vale Esta no se les muere Estos están haciendo ahí Carga y descarga Vale Y ahora tú Esta va a venir No, pa' acá Y los arqueros Han acabado ya con esto Ahí va Es cuestión de tiempo Bueno Vamos a ver Esta caballería La perderé No, este ejército Tendré que adaptarlo Ahora después Al terreno Bien El enemigo La verdad Es que también Se ha ido Un poquillo Listo Uy Y ahí va Una bastante nueva Sin que tú Bien Aquí ya Pues me habrán matado Vale Vale Jo La batalla Se inclina De nuestro lado Si seguimos así La victoria Será nuestra Madre de Dios Soberano Madre de Dios No, no Es que me mata A mí más que a ellos Es que esa es la gracia Es que No tiene lógica Pero bueno Vámonos Que esto se ha quedado Bugueado Vámonos Y listo Vámonos 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 Se ha quedado Se ha quedado Lisiado 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 Venga Vamos para afuera Que hay aquí Gente ahora que matar Vamos a ver Nada Me ha salido esto fatal Pero fatal He hecho cosas Que no debería haber hecho Y claro El ejército Ha sido aniquilado Pero yo me he quedado Que ya no puedo aguantar Otro ataque Así me he quedado yo Vamos Estoy ahí 200 Disparándole a una unidad Y soy incapaz De matarla Muy bien Disparáis o no Disparáis Venga Que queda un tío A la hora Si no muere Si no muere Si no muere No pues que le den por saco Que no se muera Andale a mí A la que no quieran morirte Tío Pues no te muera Venga va Ahora carga No no Es que quiero Que mires hacia atrás Bien Listo Pa' acá Venga va Vamos a acabar ya con esto Bien Y tú Pa' acá Ahora Listo ¿Dónde va este? No le da ni una flecha Ni una Tenga la carga Madre mía Lo que he perdido En esta Con la tontería Si hubiera ido Más tranquilo Esto habría cantado De otra manera Muy bien Veamos Tu mata esto Venga Que ahora Tienes que ir A por esto Otro Nada La batalla Se inclina De nuestro lado Si seguimos así La victoria Será nuestra Vosotros Pa' atrás Porque ahora Me vais a hacer Lo que siempre Me vais a matar Más a mí Que Yo no entiendo Cómo aguanta Este último tío Esto es algo Que pasa siempre En mi diablo Aguantan hasta el último tío Siempre pasa Así El atacante Y defensor Defensor con más motivo Pero bueno Vale En teoría Esto ya ha acabado El enemigo tiene una unidad Por ahí Se me escondía La cual yo desconozco Lo fijo Que sean estos Son los únicos Que vienen a la batalla Madre mía Ya hemos perdido 20 minutos De campaña Aquí a lo tonto Esto no se acaba Vale Ah pero es que Esta también vuelve Vamos a ver Cómo se porta Esta unidad Que debería matarlos Con arqueros Y no complicarme La vida Pues sí Ahora Joder 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 Ah que es que La está persiguiendo Cuerpo a cuerpo Joder Vamos a ver Esto no se ha caído Ahora sí No es sabio No es sabio alabar el día Pero nuestros hombres Están ganando la batalla Y forjando una digna victoria Pero es que no hay nada Amigo Joder Vaya bugazo Claro Esto era lo que yo no veía Mejor giras por el otro lado ¿Dónde están ahora? ¿Están ahí? ¿Por algún trozo de la muralla? Ah vale Alabado sea el todo poderoso Míralos donde están Ah aniquilados No disparéis Dios mío Aquí no lo entiendo Por el señor de los cielos A la fin Hemos perdido Nuestro enemigo Ha sido humillado Ya ves Si es que hemos perdido Un montón de hombres Todos recuerden este día El día De nuestra madre Ahora me va a tocar Coger mercenarios Que no me gusta nada Pero Me va a tocar Tenemos que escondernos Mi señor No lo hagáis Sí Noble Sí El sultán pagará Están apagados Tu muerte Nos hemos impuesto señor Hemos derrotado al enemigo Y el escariote este No puede cruzar el estrecho Y hacer el gipsy Vale Lo que yo os decía Me vuelven a atacar Me vuelven a atacar Vamos a ver Como defiendo yo la ciudad Con 400 hombres Frente a los mil y pico Que traerá este O simplemente A lo mejor Le pone sitio Nada más Que no creo No Quiere lucha Tenemos un problema señor El enemigo nos asedia Ah Solo asedio Pues me va a tocar Coger un ejército En la zona del Cairo E ir a la ayuda De mi hombre Y ahora aquí Pues me va a tocar Tomar Las dos ciudades Estas No Con tomar Es Cheching Yo diría Que ya tendría Lo que es la zona De Europa Conseguida Lo otro Me la ingeniaré Para buscar la paz Muy bien Hay que conseguir Un ejército Que vaya en la ayuda De nuestro hombre Si Este ejército Añadiéndole algo De caballería Por escasa que sea Bueno Con 6 de caballería No hay nada escaso ¿Cuántos turnos? Vale No pero No hay que ir ya Si Es que no son turnos A ver si me entendéis Ellos lo que quieren Directamente Es hacerse con las ciudades Muy bien Van a luchar Por primera vez Tercios En lo que es la zona Así que veamos Como Como desempeñan Su función Muy bien Y ahí también Esperemos Que esta gente No le dé por liarla Así que Muy bien Vamos a sacar La armada Vale Adelante Es un honor Liderar a estos ejércitos ¿Qué ordenáis? Jeruzdalín Oh Jeruzdalín Sí Con honor Muy bien La zona Pues ya veis Si es que me es imposible Me es completamente imposible Por cierto A ver ya cuando puedo conseguir Los trabuquetes Y ya me Y ya monto tercios Joder Ay payo ¿Cómo se llama el problema? Muy bien Vamos a ver Uy 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 Un hereje ¿Dónde está mi hombre? Es para que le pegue el fuego Que te viene uno de estos Y te la lía Muy bien Necesito un asesino Sí Dos asesinos Si es que tengo que tener En todos lados Gente de estas nóminas Muy bien Los ejércitos escoceses Ya están aquí Sí Vale Ahora los mato Y Comienzo una segunda invasión De lo que viene a ser Sí Mi señor Esto Muy bien Y ahora a matar a estos Pasamos al ataque Mi señor Vamos a quitarles la flota La flota ha triunfado A Escocia Vale Escocia No tiene flota Sí Le queda un poquillo No Vamos Sí Vamos a rematarla Que viaje Tonto Tiene que dar Muy bien En Canelford Aquí podemos Resistir Poco Pero resistir Vale Y ahora vamos a iniciar Construcciones Muy bien Sí Y aquí Pues Sí Y ruñas Sí Muy bien Hay que construir aquí Todo esto Vamos a ver Por cierto A ver Ya No me he dado antes cuenta Todo basurilla Vale Estos son Milicias de piqueros Y tercios Muy bien Aquí todo En Córdoba Todo Y en Lisboa Que no se está construyendo Y vamos a ver Cómo va la marca hispánica Efectivamente Todo Bueno Voy a mejorar ahora Las ciudades del norte de África Vale Listo Si es que en verdad Si es que lo tengo ya todo a punto No A todo no Ahí está todo Y Palermo Cómo va Vale Luego habrá que tomar Roma Y Florencia Habrá que desviar algún ejército que otro Muy bien Acabaremos con vos Pagano Las ciudades que más subidas tengo son estas Vale Y ya podemos iniciar lo que viene a ser La conquista de De Bizancio Desde De Viena Vale Esto habrá que transformarlo en ciudad Muy bien Vamos a comprobar aquí No le digáis a Mein Kaiser Que me visteis Pues se lo voy a decir Vale Mira Mejor espero los turnos Para que esto se haga Sí Y aquí Esto lo estoy transformando en ciudad Este Vamos a ver Este ejército Ah vale Claro Aquí estoy esperando Que este se repare Este lo mando Contra Bizancio Y vamos a ver Este como va Vale Lo mando a Bizancio Y luego este lo pongo En recuperación Me parece bien Vamos a ver Diplomático Vamos a ver Si podemos firmar la paz Con esta gente En el momento en el que conquistamos Stetting Ya me interesaría la paz Porque ya tendría Lo que viene a ser Mi área de influencia europea Y luego me dará Por cargarme a esto A los daneses La gracia de los daneses Es que les ponen vikingos En esta época Es lo gracioso Ah vale Y como Vale 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 Bueno vamos a exterminar De una vez por todas A los Escoceses Me superan el número Pero van a probar Las espadas De los ejércitos españoles En el momento en día La gloria Y sobre todo La victoria Nuestro dios Es una poderosa fortaleza Un buen escudo Una buena arma Bueno Como veis Tenemos Vamos Tenemos Frente infinito Abierto Por lo que Al no poder Nosotros Por así decirlo Elegir nuestra guerra Elegirlo En el plan De quiero meterme en guerra Con esto Me meto Y me los cargo Pues como no podemos Hacer eso Y estamos en guerra Con todo el mundo Hay que proteger Hay que proteger El imperio Hay que proteger Todos los flancos Al mismo tiempo Y eso pues Como ya veis Resulta Una labor Bastante complicada Muy bien Valleasteros Y ejércitos Renacentistas Caballería Pesada Muy bien Nuestro enemigo Se prepara para atacar Nuestro enemigo Se va a enfrentar Un yunki martillo español Y va a sufrir Las consecuencias Una muerte Estrepitosa Avante A por el enemigo No va a hacer ni falta Que entre en combate Nuestra retaguardia Así que venga Enундahan Eninfantería En afato Enfantería En mal ius Enfantería 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 ¡Binero! Sí que están modernos los escoceses, por Dios ¡Cargue! Mira cómo se defienden los tercios falsos estos de escoceses, que son tercios falsos Fíjate cómo huyen, si es que no, si es que cuando no, no Quieren copiarme las tácticas, pero no pueden, si es que no pueden Muy bien, el enemigo está muerto Bueno, aquí... Aquí queda un último foco Un último foco de resistencia Que huye, que huya, que digo Si no tiene nada de... Como no tiene nada de fuerza de caballería Pues ahora, pues, se lo voy a aniquilar todo Exclusivamente todo No va a quedar ahí ni un solo hombre Bien, bien, bien Este bien Bien Y aquí estos, pues, van a morir a flash Vamos a ver quién me ha mandado el WhatsApp Che Qué cansino Estamos haciendo un trabajo sobre geografía Sobre el censo de mi pueblo Vamos, el trabajo, pues, y me toca a mí dirigir Soy el jefe de grupo, por así decirlo Y vaya tela Vamos, soy el jefe de grupo Se nota, se nota Hicimos el cuatrimestre pasado un trabajo Porque él lo dijo Estaba empeñado en... Era en arte Él quería hacer faubismo, faubismo Yo quería hacerlo sobre Ferrer Darmao Y el neo-impresionismo Pero es faubismo, faubismo Lo hicimos del faubismo y cinco Ya no le vuelvo... Vamos Ya no vuelvo a hacer nada con él Si dirige él Así que listo Ahora me toca dirigir a mí el grupo Cuando dirijo yo, pues saco buena nota Venga, va Persíguelo Muy bien ¿Qué queda aquí? El ejército ha sido completamente aniquilado Pero completamente Vamos a ver Aquí ya no estáis persiguiendo a vosotros Que parece que no pilláis Vale, parece... Y es que no lo pilláis Si os van a escapar esos dos tíos Bien Muerto 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 Y faltarían estos dos tíos Que... Como si escapen es que me da algo No me fastidies que se te van a escapar dos tíos Porque es que no tiene lógica ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Matadlo! ¡Que no huya! Mierda Nada, no le disparan Se acabó Ahora Ahora le disparáis Y encima mal Por favor Ya está Se acabó Se han escapado dos tíos Bueno, alguien tendría que contarla ¿No? ¡Hombre de gran virtud y valor! Si es que a los ballesteros no se les puede confiar nada Nada, nada Bueno, hemos perdido 100 hombres Y el ejército enemigo ha sido aniquilado Solo se han escapado dos Por lo cual Podríamos decir No creo que esos dos puedan abanderar Otro ejército Y ahora comenzaremos el asedio de la zona inglesa Yo no quiero a los guiris ni en pintura Tenemos que escondernos, mi señor Vamos a ver ¿Por qué? Por traidores Nos hemos impuesto Hemos derrotado al enemigo Y ya que estoy aquí Ajá En teoría debería pegarle una tunda En teoría Pero como ya conocéis este juego Además hace Hace que no juego yo No Es que me la va a jugar Es que sé que me la va a jugar Bueno Ya ves He perdido 250 hombres Je Mala Ya no existen los ingleses Nos hemos impuesto Hemos derrotado al enemigo Fuera de Caen Noble señor Hemos triunfado Nada No me interesa matar a la gente esta Al menos ahora Muy bien Y tú vente para acá Vale Ya así somos señoritos De la zona europea Vale Nos hemos expandido bastante Sí, sí, sí Ya hemos acabado con los franceses Que eran Por así decirlo Nuestros Peores enemigos Vamos a ver ahora aquí Que podemos reclutar Porque la ciudad Porque la ciudad está Nada Vamos a reducir la impuesta Ahora sí, eh Gorfos No soy nadie Muy bien Me han visto Menudo ton coce estoy hecho Sí Pero menudo Y ahora hay que ir ampliando Por las ciudades Todas estas ciudades Hay que ir ampliándolas Vamos a ver Esta ciudad Ah, y esta Claro Muy bien Y la africana Pues también Si es que hay que ir reparándolo todo Si es que no hay manera aquí Hay que ir con todo Absolutamente con todo Ah, y el ejército de anagrillos Que había aquí Que me ha declarado ahí Ante la guerra sin motivo Yo no sé que le he hecho Listo Bien Ah Sí, lo que es toda la zona Esta africana Esto va todo en buena producción Por eso no hay que preocuparse Las ciudades Pues están creciendo A su ritmo Pero creciendo Muy bien Bien Muy bien Muy bien Vamos allá Vale Y este ejército Bueno Sí, me había Propuesto Hacerme un ejército Con el fin de ir matando Estos ejerciitillos Y quitándolos ya del mapa Vale Vale Es que la zona africana Me da mucho dinero Por lo tanto Me interesa tenerla Subida Ya que da dinero Pues no voy a tenerla ahí Muerta del asco Y Canarias Pues veamos Canarias No Canarias va bien Vamos a subirle los impuestos Porque 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 sí Vale El control Se está haciendo efectivo En la zona africana Luego tendré que llegar Con este Y poner unos cuantos Faros Por así decirlo Los pondré por aquí Fíjate Está mandando ejércitos Los negrillos Eso no me gusta Nada Por lo tanto Llegará un momento En el que deberé Pues Sí o sí No es que prácticamente Por eso quiero tomar Esa ciudad Para Para controlar La inmigración Y la gare Esta que me están metiendo aquí Muy bien Vale Y ahora Con este otro ejército A pegarle una paliza A este Un ejército escocés menos A la espera De que el otro De que mi otro ejército Llegue Al combate Así que Listo Si es que Para pacificar Esta zona Tela Y luego Pues me va a costar Pues eso Matar Los ejércitos Los ejércitos Del Sacro Imperio Que también La están liando Ah Y se me olvidaba Reclutar Los mercenarios En lo que es la zona Pero claro No creo que pueda Al estar la ciudad sitiada Muy bien Empezar Te llegue Vale El enemigo Estará Justo delante Así que Listo Listo Y haremos Un yunki martillo Vale Aunque aquí No tengo Tanta caballería Como la que tenía Antes Pero bueno El enemigo Intentará El enemigo El enemigo Con unidades De proyectil No le deis Esa opción En un intercambio De proyectiles Prolongados Proteged A vuestros Mejores soldados Con algo Menos valioso Como la infantería Las fallan A propósito Venga Sabucate A discreción Vamos allá Vamos allá Esta unidad de ballesteros Es que me encanta Se ponen ahí Con el escudo Hacia atrás Hostia Picarillo Uff Eso ha estado cerca Demasiado cerca Es que es un ejército Piquero Es que no lo comáis De vista Es un ejército Piquero Hay que abatirlo Cuidado Hasta la puesta del sol, no es sabio alabar el día, pero nuestros hombres están ganando la batalla y forjando una digna victoria. Vale, bien. Se aguanta, lo que quiero. El enemigo está muy perjudicado. ¡Han perdido a la mitad de sus hombres! Mirad para otro lado, mirad para otro lado. No veas cómo le aguantan los piqueros. Está mirando hacia atrás, sin que a matarlo. Bien, vengan. Ha sido la última al morir. Nuestros hombres han capturado al general enemigo. Protegedlo bien. Dadle al perro algo de vino y que vea cómo derrotamos al resto de su ejército. Ahí va. Han aguantado hasta el final como campeones. Qué extraño. Ya solo queda uno, solo se ve una pica. Ahora ya ha caído la pica. Esta es una clara victoria merecida por hombres de gran virtud y valor. Es que no ha quedado ni uno. Es que, madre mía. He perdido solo 37. Solo 37. Madre mía. Qué pedazo de victoria. La guerra es encantadora para aquellos que no han tenido que sufrirla. Erasmo derrote, ¿verdad? Como si ya hubiera vivido algo, pero bueno. Paña no perdona traidores. Gracias por librarnos de todo mal. Muy bien. Vale, vale. Listo. Y un curilla. Perfecto. Y ahora... ¿Qué ordenáis, noble señor? Dios nos asistirá, soldados. ¡A la batalla! Una victoria muy honorable, mi noble señor. Los atacaremos con honor, mi señor. Sin duda, iniciaremos el asedio. Perfecto. George ha caído. Dios ha dado la victoria a sus fieles. Y listo. Nuestro coraje se ha impuesto. Estas piedras ya son vuestras, mi señor. En modo traición. Pues listo. Es que se lo merecen. Si es que hay que ver lo que me obligan a hacer, ¿eh? Es que hay que ver. Vale. Ahora... Esperemos que... Esta ciudad no aguanta. Seguro. No aguanta. Por lo tanto... Ahora hay que dejar ese ejército allí. Echamos el ancla hasta mañana. Vale. Y este castillo... Esto hay que... No. Esto es que va a ser una ciudad. Sí. Yo para qué quiero ahí un castillo. Estas zonas tienen que ser todas ciudades. Si no están en zonas de frontera ni nada. Suficiente con... Con los castillos que hay en España. Esto es como cuando Roma conquistaba. Que le prohibía a los otros reinos construir en... ¿Cómo decirlo? Construir murallas. Cuando se lió lo de Numancia fue porque le habían prohibido a... Vamos, le habían prohibido a los numantinos construir la muralla. Entonces ellos la construyeron una muralla. Vamos, o hacerla más grande. Es que no... Vamos, hay muchas dudas respecto a eso. Si lo que le pedían era... Hacerla más grande... O hacer otra directamente. Muy bien. Claro que sí. Vale, un hombre perdido. Fortaleza tomada. Muy bien. Ya hemos expandido nuestra frontera. Ya lo habéis visto. Más allá del río. Esta posición es vuestra, mi señor. Ya lo habéis visto. Este tiene que ser el Herba. Así que la hemos expulsado de tal forma... Ah, no. Y este es el Danubio. Sí. Es que te pone como si el Danubio y el Herba fueran el mismo río. Ah, no, vale. El Danubio se ve cómo va. Cómo pasa por aquí. Sí, sí. Que claro, puedo continuar la guerra y quitarle a estos dos... ...asentamientos que les queda. Pero es que no lo sé. Yo preferiría... ...que la cosa se quedase tal cual está. Es lo que preferiría. No ha podido matarlo ese siquiera de más nivel. Tengo que librarse. ¿Quién os ha disgustado? Muy bien, diplomático. Diplomático fuera. ¿Y tú? ¿Cómo se llama? Sin que queréis firmar algún tipo de paz los escoceses. ¿Qué? Tal vez la alianza esa rara a mi costa que os habéis montado. Judas Iscariotes, que sois unos Judas. ¿Os montáis aquí una especie de alianza contra mí? ¿Y ahora queréis que os perdone? Por favor. Bueno, los bizantinos son gente poderosa, ¿eh? No hay que subestimarlos. Y están en guerra ahora con Nagorov. De tal forma que... ...lo tienen todo bastante jodido. Tendrán que estar desplazando los ejércitos hacia... ¿Este quién es? ¿El rey? No, pero es un miembro de la familia, así que... Muy bien, mata a los diplomáticos. No habrá paz para los malvados. Así que listo. Y estos son muy malvados. Agentes. Y agentes. Ya se firmará la paz cuando yo quiero que la paz se firme. Muy bien, y ahora... La frontera es la... Vamos, completamente. Y a ver si esta aguanta hasta que lleguen estos ejércitos. A ver si puede aguantar aquí. Mil veces por verme infiel. ¿Quién os ha disgustado? Claro, no... Nadie puede salir de la ciudad. Es lo jodido que promueve esto. Mi señor. Muy bien. Sí. Y luego aquí... Si es que hay que tener muchos obispos en esta zona. Hay que convertirlas rápidamente. Listo. Venga, va. Ahora sí. Y esta la mandaba hacia las Azores. A ver si allí hay algún tipo de castillo. Vale, no, Gorop. Ahora. Han aplastado. No lo han aplastado. Se han retirado directamente los bizantinos. Lo cual me fastidia bastante. Pero bueno. ¡Hostia! Ejército del Sacro Imperio. Voy a tener que mandar un ejército. Puede que me la acaben liando. Pero me interesa. Que haga eso, sí. Muy bien. Hostia. No van a poder tomar la ciudad. Eso que lo tengan claro. Será una horda. Ya está. Muy bien. Contra los bizantinos. Es que hay que acabar ya con ello. Si es que... El avance pues se ha convertido en una guerra cruenta. Muy cruenta esta. Contra los ejércitos enemigos. Y ya lo habéis visto. Si es que se ha convertido en eso. En una guerra salvaje. Sin cuartel. Muy bien. Como los daneses no pueden tomar la ciudad. Dios. Todo lo que tienen aquí. Madre mía. Muy bonito. Y esta tampoco la vaya a poder tomar. Así que no... No molestarse. Uy, uy, uy. Espérate. Ah, sí. Tengo ahora otro puerto aquí. Pasamos al ataque, mi señor. No tengo ni que molestarme. La cota ha triunfado. Sí, mi señor. Retren. Es que eso. No tengo ni que molestarme siquiera. Vale. Y ahora... Que todo eso se vaya construyendo. Se creen que me dan miedo que tengan ahí ejércitos dando huertas. Todo lo contrario. Mejor... Una princesa bizantina. Ya no hay princesa bizantina. Anda. Una princesa del Sacro Imperio. Ya no hay princesa del Sacro Imperio. Soy como el Papa Borgia. Lo tengo todo lleno de asesinos. Soy un tío peligroso, eh. Vale. Neutral. Pues... Vamos a ver cuántos obispos de estos hay. Vale. Yo mato aquí a todo el mundo. Sin contemplación. Muy bien. Aquí Nogorov. Si es que Nogorov no se extiende. A mí me interesaría, pues eso. Que Nogorov se extendiera. Pero como no se extiende. Pues ahí está el fallo. Vale. Constantinopla es una joya de ciudad. Vale. Y ahora toca... Romper el asedio. Vale. Ataque por la noche. No. Es que solo me gustaría usar este. Lo otro para qué. Si es que me la van a jugar. Muy bien. Esta armada controlada por la IA. Comanda esta armada en la batalla. No. Perfecto. Comando. Venga, va. A la batalla. Soldados, nos haremos con la victoria en el nombre de Dios. A la batalla. A la batalla, a la batalla. Es que claro, la zona todavía no está ampliada bien. En el momento en el que esté bien ampliado ese castillo, pues... Ya podréis imaginaros. Ya podréis imaginaros. Impenetrable. Completamente impenetrable. Pero claro, eso todavía no ha llegado. Ahora tomaré Jerusalén. Muy bien. Comenzar despliegue. Start display. Que sea una zona difícil para luchar. Erfín... No. Erfín es ese. Muy bien. Vale, vale, vale. Infantería atrás. Hemos montado un tercio, pero a vallesteros. Comanda en la tira. Muy bien. Y el general aquí. El enemigo a menudo intentará atacaros por el flanco con su caballería. Es una buena idea tener lanceros en los extremos de nuestra línea... Déjate, déjate. No me da esto a mí las acciones de táctica. No me da esto a mí las acciones de táctica. Muy bien. Vamos allá. Vale. Allí está el enemigo. El enemigo está allí. El tercio se forma aquí. Me voy a campear, malditos sarracenos. Me voy a campear encima del monte. Pues buscáis la ruina. Ahí os lo dejo. Ajá. Vale. Mi ejército... Vamos. Es que no va a aparecer mi ejército. A ti no te deja manejar más de 20. En cambio, al otro sí. Y no voy a dejar que la IA lo lleve y lo suicide porque no me da la gana. Muy bien. ¿Qué hay aquí? Sí, típica línea gitana. De toda la vida. Muy bien. Preparados las tropas. Vale. También. Vale. Claro, lo normal es que no ataque. Obviamente porque iba a atacar. Vamos a ir a provocarlo. A ver si... Se tira por atacar. Vamos a darle a esto caña. Que el episodio terminará con esta batalla. Perfecto. Se van hacia atrás. Eso me interesa. Porque así tomo yo el monte. Que es la zona clave. ¡Ay, cobardes! Venga. Vale. Vale. Joder, ¿qué pasa? Ya me estás tocando las narices. Vale, ya me estás tocando las narices. Ya está el juego tocándome las narices. Ahora. Ya está el juego. Ya empieza. Ahí van los tercios. ¡Uh, ah! Genial. Si me da mejor luchar cuesta abajo. Vale. Podéis campear todo lo que queráis. Judas. Vale. Aquí están... Con... Pagis Pagitector. Muy bien. A la silla Gai. A la colina. Nada. El enemigo seguirá campeando ahí abajo con todo. Lo cual me viene bien. Ahora me catarán... Catarán el fuego de mi payesta. Y tendrán que subir para intentar contrarrestar. Y en el monte seréis completamente invencibles. Muy bien. Muy bien. No tiene ángulo. Todas irían hacia atrás. Estoy por esperar a que gaste toda la munición. Tiros no me va a dar ni uno. Espero que gaste la munición. Y entonces entro en el combate. Para evitar que cuatro petardazos más dados. Porque si lo uso yo... Como ya sabéis. No doy nunca. Lo usa la IA. Y te mata. Te gana. Te gana por esto. Vamos a ver. Bueno. Las tropas ya han descansado. Ahí. No. Vamos a entrar a la batalla. Vale. ¿Qué pasa? Vale. No me deja colocarlo más. Así que... No me deja colocarlo más. Así que... Perfecto. Ahora. Ya han llegado los tercios. Esto de que ya llega ya ha acabado la batalla. Pero vamos. Si queréis llegar. Bien. Vale. Vale. Colocado en posición, que las tropas tienen que bajar ahora No, se me queda bugueado, soy obstruido los huevos Obstruido Tío, me está tocando las narices, que esto no está obstruido Puto juego bugueado Nada, 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 es que me dice que está obstruido, pero es falso No está obstruido, es que, joder Por favor, tío, ya, con los bugs Es que no lo aguanto, no lo aguanto, no lo aguanto Dice que está obstruido, pero no está obstruido, es que no quiere moverse directamente Venga, fuego, seguid, seguid disparando Venga, va Bueno, ahí vamos nosotros, que tenemos que Nada, nada Es que estos terrenos, tío, si no podéis hacer mapas buenos Porque se os queda bugueado, pues no lo hagáis, tío Es que es así de simple, ¿vale? No puedes hacer un mapa así porque, vamos, no puedes Porque se te queda bugueado Tío, pues no lo hagas directamente No lo hagas, para hacerlo mal no lo hagas Pero como son tontos perdidos La gente esta de Creative y Poyenble Pues te la hacen siempre, tío Es que te la hacen Te la hacen siempre No sé cómo se la apañan Si es que parece que no saben hacer un juego si no tiene bug Incluso sus mejores juegos tienen bug No, la victoria está la cosa jodida Tengo que acabar con esa catapulta diabólica Mira, mira, mira cómo ataca Mira cómo ataca, mira cómo ataca Le faltan piernas Para pillarme, le faltan piernas Bien, bien Anda, mira Han llegado la gran mayoría Vale, vale Vale, vale Bien, seguid disparando Seguid disparando No los matáis No los matáis No los matan, no los matan Están luchando aquí contra arquearos cuerpo a cuerpo Y no los matan Extraño, sí No forma el tercio, no lo monta Ahora, ahora sí Venga No monta el tercio Joder Nada, nada Ni puto caso Ni puto caso Solo queda la mitad de la puerta enemiga Qué desastre Qué desastre Qué desastre Qué puñetero desastre No puedo deformar el tercio Ahora sí Es pequeño o qué Nada, nada, nada Vámonos, vámonos Antes de jugarme la quimax Con el general Y perderlo Vámonos de aquí Vámonos de aquí Dejemos cagar los suyos Los ballesteros Y punto Venga, vámonos Vámonos Porque es que se va a liar Se va a liar Y ya está Bueno Bueno Vámonos nosotros No vayamos a liarla Que todavía la liamos ¿Qué pasa? Venga Colocado en formación Y a disparar al enemigo Vale Perdí un tercio Eso es un alquero Claro Bueno Vamos a ver si podemos romper el asedio Si es que lo que pasa Es que gaza A ver si gaza Sube de nivel Si es que eso A ver si sube de nivel Y punto Muy bien Seguí Huerta, huerta Vámonos Que esto ya lo ganan Los ballesteros Solo No le hace falta A nadie Bien Vamos al asedio Y proteger el planto Listo Venga, va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vamos aquí Vale Y ya los ballesteros Deberían de ganar esto Pum Lo retiran Aquí viene un grupo Vale Bien Venga Vale Queda esto Que no muere Por cierto A ver Si esta gente Le da ya Por morirse Bueno No se como No me ha dado Alguna ballester Me ha matado Vale Si me ha dado Nada Nada Disparan Disparan A mis Si a mis caballos Disparan A mis caballos Si no No disparan O disparan Para matarme a mi O no disparan No paran No paran Me voy de aquí Me voy de aquí Porque Están esperando A que me ponga yo En medio Para dispararme Muy bien Y ahora Cargamos a esto A ver si eso Le hiciera algo De bajón de moral Y le da ya Sus tropas Por duro Nada Mira Vamos todos Contra la de arqueros Y listo Ya acabarán Los Ya acabarán Estos Ala La última unidad Que les queda Se ha arzado Todas las retiradas Han aguantado Hasta el último Hombre Pero bueno Se podría decir Que ha estado bien No, no Ese hay que matarla Esa de Jerizaros Hay que matarla Sin que venga Seguís pegándole El castañazo Como tampoco Tengo caballería Para perseguirlos Pues ahí está El otro fallo Vale Le está cayendo Una buena lluvia De flechas Ahí, ahí, ahí Seguí, seguí No cansarse Que cuando les caiga La siguiente Se lo van a pasar Pipa Bien, bien Vale Aquí Cuántos arqueros Quedan Tres Esto se está escapando Demasiado Diría yo Demasiado Venga va Hombre Tontos Si es que son tontos Si es que son tontos Tío ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Vale, vale, vale Claro, claro Eso haces Eso haces Que te mate Madre mía Por eso vienes para acá Para que te mates los míos ¿No? Venga va Vaya disparado No vaya disparado Decírmelo Porque Venga fuego A tiro Lo tenéis No creo que le dé nada Pero bueno Ha caído la lluvia de flechas Y ha matado a escasos Escasos tío Ha matado Venga va Cuando esta unidad escape Ya fin de la batalla Así que venga Vamos Vale, bien Si, bien Ya queda uno Y fin Fin de la batalla Y fin del episodio Perfecto Claro Si es que no tenía Un ejército de guerra Tenía un ejército ciudadano Y aún así Yo creo que se han portado Aún así Creo que se han portado Porque Lo que han hecho Ha sido Vamos Una tarea Jodida Y lo han conseguido Y lo han conseguido Nada Ejecutarlo Así no puede Tomar gaza No gastaré saliva Con vos Sin quien Los atacaremos Con honor Mi señor En serio En serio Bueno Pues esto ya lo luchamos En el próximo episodio Chavales Ya habéis visto Como ha quedado la cosa Hemos conquistado Vamos Nos estamos expandiendo Y Y vamos Y que os voy a decir Aquí hemos parado El asedio de gaza Hemos conquistado En Europa En la ciudad francesa De Caen Que estaba en posesión De los ingleses Hemos capturado La ciudad de York En Inglaterra Hemos capturado Una ciudad En Alemania La última Que nos faltaba Al oeste del Elba De tal forma Que nos hemos hecho Prácticamente Con Con Europa Ya Europa Es nuestra Ya por completo Entonces Vamos Pero no quiero decir Esas palabras Hasta que vea Inglaterra e Irlanda Bajo mi control Hasta que no las vea Bajo mi control No diré Europa es nuestra Ah Y la zona De los barcanes Claro está Pero lo que es La gran llanura La zona alemana Ya es Ya es nuestra Porque claro Ya hemos expulsado Al sacro imperio De lo que es su territorio De influencia Le quedan cuatro fortalezas Vamos Cinco Las cuatro Que están Al este del Elba En lo que era La zona de Nogorov Vamos Es que ahora Nogorov Se los va a comer Vivo Es que No saben Lo que han hecho Porque claro Nosotros Ellos Estaban también En guerra Con Nogorov Nogorov También está en guerra Con los bizantinos Pero eso es otro tema De tal forma Que al entrar en guerra Con nosotros Se le han abierto Dos frentes De tal forma Que nosotros Lo hemos expulsado Hacia la zona De los de Nogorov Y ahora Los de Nogorov Pues se los van a comer Vivo Pero bueno En la batalla Vamos En el próximo episodio Habrá que acabar Con un ejército Del sacro imperio Ya lo habéis visto El que estaba a punto De cruzar Acabaremos con él Y ya pues Nos centraremos En lo que es la zona europea Iremos construyendo Los castillos Y los esperaremos Ahí En principio No tenemos afán De seguir Expandiéndonos Pero Nunca se sabe Por ejemplo Aquí si no hubiera Perdido tanto hombre Incluso me la habría jugado A tomar Jerusalén Pero me centraré En más En ir ampliando La zona de Gaza Y luego Fijaremos nuestra visión En lo que es La zona africana A ver si podemos Tomar el cuerno de África Con ese ejército Que hemos mandado Y usar el centro Como operaciones De tal forma Que a ver si podemos Acabar con Mozambique Bastante pronto Y bueno Dicho eso Espero que os haya gustado Este episodio 22 Y nos veríamos En el 23 El cual pues Presenta una Con notaciones Bastante interesantes Así que venga chavales Nos vemos